Esto para mí es un sueño que se hace realidad. Son mis bancales que ya han crecido mucho y ahora tengo que empezar a podar. A podar no quiere decir buscándole un mote a cada árbol. A podar. Es muy guay porque lo expliqué el otro día en el vídeo que hice en streaming desde casa. El problema que tienen estos trabajos que hacen dejando los árboles larguísimos es que luego hacen unos troncos muy cilíndricos. De esta forma cortando ya voy a conseguir unas reducciones mucho más importantes que de lo que se trata. Estos árboles son míos, van a estar aquí años. Entonces mirad esta rama de aquí por ejemplo. Es que esto ya es un bonsai. Atención. Mira qué rama. Y ahora aquí aunque no lo vais a ver en detalle pues tengo que ir seleccionando ramas para hacer lo que se llama cambio de líder. Y tal cual. Qué pena. Y esa cicatriz de ahí me la va a cerrar muy bien, muy bien, muy bien. Este también es gordísimo. Todo esto en realidad son ramas de sacrificio, ramas que se dejan para que el árbol vaya engordando y vaya haciendo un nebari bestia. Qué pena me da. Me da pena, me da pena de verdad. Aquí le voy a dejar ya una Ichi potentona que es esta de aquí. Y todo esto en realidad son ramas de sacrilegio. Buenas David, Cheto. Saludos, Dr. Blonta se ha suscrito con una suscripción de nivel 1 durante 7 meses. Dios mío, qué bueno. Ah no, ya tiene 7 meses. Muchísimas gracias por llevar 7 meses ya, creo. Me alegra que el Twitch haya cogido vuelo. Yo creo que sí, que está yendo muy bien. Pues eso, aquí se deja la Ichi, el resto del árbol y una trasera. Y ya está. En este de aquí, por ejemplo, lo siento vida mía, pero a este pobre lo voy a dejar sin nada. Este es el mismo árbol. Aquí ha salido una yuca. De ahí luego se va a quejar un montón. ¿Esto es un árbol o son dos? No sé muy bien, la verdad. Estas podadoras cortan del demonio, pero te vamos a cortar por aquí también y por aquí y vamos a dejar solo el ápice. Tiene una base rarita este árbol. A ver tú. El problema muchas veces aquí es que no ves. Yo voy a cortar, de momento así, rollo triangular y ya veremos qué nos encontramos luego. De verdad, estas podadoras cortan una burrada. Le puedes hacer como al hormo del acodo de la base. Eso es lo que llevo hecho en todos estos ficus de aquí. Acodo en las bases. Mirad, esto es un árbol que va larguísimo, mirad. Y ahora me quedo solo con la base y una ramita para ir haciendo lo que se llama cambio de líder. Lo mismo aquí. Ahora sí se van viendo mini arbolitos ahí, ya esto va cambiando de aspecto. Esto no sé si es del mismo árbol, supongo que sí. Y ahora que os decía el otro día, cuando tú le das mucho movimiento a un árbol y lo dejas larguísimo, larguísimo al final, tienes mucho movimiento así, pero cilíndrico. La forma de conseguir buenas reducciones y buenas conicidades es esto. Es este árbol que llegaba, pues mira, lo tengo por aquí. Que era todo esto de aquí, todo esto es rama de sacrificio. Y ahora cortas aquí y empiezas a hacer de nuevo el movimiento hacia este lado. Ahora este va a llegar larguísimo. Más adelante habrá que cortar también e ir haciéndole el movimiento. Que es lo que se conoce como cambio de líder. Cambio de líder, 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 cambio de líder. ¡Sígueme! Sígueme en Twitch, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí ha salido un ficus creo que por la cara. Por la cara A y por la cara B. Parece que no, pero aquí ya hay arbolitos. Que le pones una maceta y ya tienen su gracia. La verdad que invertir dinerito en herramientas de calidad marca la diferencia. Por aquí no llego más. Si me pongo por aquí, ¿me veis? No. Vamos a mover un poquito la cámara. ¡Ah no! Uy, por poco la lío. Aquellos son los cronos. Esos no se pueden tocar todavía hasta que no se saquen del banquel. Bueno, pues entonces me pongo... Me pongo por aquí. Los que estoy trabajando ahora mismo son míos, ¿vale? No son cronos. Para la base. En forma de flecha. Qué lástima con lo bonito que se veía esto todo... Todo verde. Pero estaba loco porque llegara este día, de verdad. Oh, ortiga. Luego que sí me pican los brazos. Este está muy chiquitín. No le voy a hacer nada. ¿Me veis? Sí, me veis. Este está muy chiquitín. Vamos a hacerle un cambio de líder. Chiquitín sí. Pero con talento. Aprovechar para quitar un poquito... De malas hierbas. Qué bien huele. Hay hierbas recién cortadas. Ortiga. Para pincharme. Si empiezo de allí para acá me vais a ver mejor. ¿Cómo se ven aquí los... Ah, vale. 19 espectadores. Guay, guay, guay. Ah, vale. Espérate, que había más gente comentando, ¿no? Sí. Fran de 912. Entonces, lo ideal para generar un crecimiento que no sea cilíndrico y aumentar el grosor es alternar el posicionamiento de la rama de sacrificio. Tal cual. Lo que se conoce como cambio de líder. Tal cual. Eso, ni más ni menos. Qué bien lo has dicho, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? Alternar el posicionamiento de la rama de sacrificio. Exacto. Hemos tenido una rama de sacrificio durante un año que ha engordado muchísimo la base del tronco. Ahora, la quitas y dejas otra rama de sacrificio. Y de esa forma, pues, va de más grueso a más fino y vas consiguiendo una muy buena conicidad. Si es verdad que el ideal sería que tuvieran los nevaris perfectos, lo cual es bastante improbable. Así que, este año no. Pero el año que viene seguramente los tendré que sacar del suelo para trabajarle los nevaris, hacerle a codos, hacer los nevaris perfectos. De momento, ahora mismo, tienen ahí un... no sé cómo tienen las raíces, no las veo, la verdad. A ver, ¿esto es un árbol nada más o qué? Qué de cosas hay aquí, ¿no? Espérate. Como he dicho, me voy a dedicar casi en exclusiva a Shohin y Mini Bonsai. Así que recortarlos así, tan bajitos y tan pequeños, me viene perfecto. Es que no pienso darle más altura que esta, vamos. Y de todas formas, aquí tiene demasiada... Sonidos de dinosaurio hacen las gallinas estas. Es gracioso, pero estas... estas podadoras, que se llaman Okatsune, que tienen el mango blanco y rojo, que es una cosa que está patentada en Japón. Me he conectado cinco minutos y ya he aprendido algo nuevo. Qué guay, ¿eh? Se cogen por el mango rojo, o sea, el mango rojo tiene que ir aquí, en el hueco del pulgar y la... y el índice. El mango rojo es el que queda dentro de la mano, el blanco es el que impulsa con los dedos. Tiene hasta su forma de cogerlo y todo. ¡Esto es aponeses! Yo los voy a trabajar muy bonitos aquí, como bonsais aquí. De hecho, ya dentro de poquito tendré que alambrar y todo, pero... El problema es que no sé que me voy a encontrar en el nevary cuando llegue. A ver... Me traigo esto para acá. Me tapa la visión. No tapa nada. Qué guay, es que me estoy viendo ahí. Qué chulo. Pues eso, el problema es que no... no sé qué nevary tengo. ¡Uh! Che, mi mujer no está... bueno, está aquí hoy en la parcela, pero no está viendo esto, lo cual me alegra bastante porque... Como vea, todo el verde que le estoy quitando... Le va a dar un chungo. Y lo que no quiero tampoco es que se me hagan muchos multitroncos. Aquí hay varios ficus como este de aquí, por ejemplo. Claro, es que yo ya no sé si es uno o si son varios. Y mira que... Verás, la diferencia entre los cronos y los míos es que los cronos se hacen muchísimo más delicados, con mucho más espacio entre los bonsais. Y los míos no, los míos los planto ahí un poco... Sin dejarles mucho hueco, considerando... Considerando que... Que a medida que yo los vaya trabajando, no se toquen entre ellos, aunque estos dos están demasiado cerca. Veis, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, yo los voy a ir formando. Y una vez que estén podaditos y bien pinzados, no tienen que tocarse entre ellos, pero mientras tanto, sí, claro. Mientras que estén en la... En los bancales con sus ramas de sacrificio, pues son ramas largas que se van dejando para que vayan engordando. Y es lo que decía ayer durante el vídeo de la huehuete. Esto es muy parecido a hacer llamadori, pero son árboles que he plantado yo aquí para su engorde. Y no solo no estoy restando a la naturaleza, sino que al contrario, estoy poniendo más árboles en el planeta, que es de lo que se trata. Y además todo esto que estoy cortando, una gran parte va a ser esquejado. O sea que guay, guay. Tú eres muy chico, pero te voy a ir dando forma ya. Aunque sea así. En churreros mode. Modo churrero, que se dice por si no se ve en inglés. Y yo qué bonito, en verdad. Este es muy chico también. Pero le voy a ir dando formita ya. Para que vaya ramificando. Y dejarle luego ramas de sacrificio, una en el ápice, para que vaya engordando. Pero de momento necesito que vaya ya. En realidad esto no debería hacerlo así. Debería ir haciéndolos cuando... Verás, ahí como lo explico. Cuando corresponda, ¿no? Es decir, este está chico, pues lo dejo. Pero los estoy poniendo todos. Porque me conozco. Y sé. Que si digo, bueno, este lo trabajaré cuando corresponda. Cuando corresponda no lo voy a trabajar. Así que me pongo un día. Hago todos los de un bancal. Y ajui. Ahora voy a explicar una cosa muy interesante también. Aquí todo es interesante. Y de todo se aprende. Y yo qué guay. Aquí hay arbolitos ya chulos, ¿eh? Yo qué agobio de camiseta. Es que me la he puesto para grabar. Antes estaba sin camiseta y no queréis ver eso. Te da un chanclazo, sí. Esta es la producción personal, sí. Estos árboles son míos. Estos no son de cronos, ni de cliente, ni nada. Estos son 100% míos. Los cronos están bastante más miraditos y bastante más cuidaditos que estos. No bastante más cuidados en otro sentido. Porque se riegan igual. Estos están llovidos, por eso está la tierra tan mojada. Pero los cronos están mucho más espaciados. Tienen las plataformas nevar y sugo ahí abajo. Estos creo recordar que no. A ver. Este es un Ficus compacta. Este no es un Tiger Bark. Chivo, cómo estaba esto de verde y cómo se ha quedado, ¿eh? Pero es que ahora va a empezar a brotar todo. Podría desfoliarlo también. Este no le he cortado las puntas porque está muy pequeñito. Aquí no sé por qué ha nacido una yuca por la cara. Y luego tengo aquí otro bancal que también es mío. Que ahora os voy a contar. ¿Doy esto por terminado ya? No. Todavía se puede cortar más. Mirad, hay algunos como estos, que son para hacerlo así, un rollo tronco múltiple. Y entonces los estoy podando muy en redondo, triangular. Para que ahora empiece a brotar por todas partes y ramifique mucho. Y hay otros como estos de aquí, que estoy con el cambio de líder. Que era la rama larguísima, que le he cortado para que ahora siga para allá. Este va a ser un Super Moyogi. Y este va a ser un Super... Se llaman Kabudachi. Este va a ser un Kabudachi. Voy a hacer otra cosa que no hago nunca. Y debería ser mucho más. Aprovechando este trabajito un segundo. Y ya vengo, ya vengo. Y es labrar la tierra. Y aprovechar, quitarle malas hierbas y todo. Mira, ¿ves? Técnicamente no está desfoliando, pero sí frena el crecimiento. Dice, ¿defoliando no desfelera el engrosamiento? Sí, sí. Sí, pero... ¿Verdad? ¿Yo ahora mismo le he frenado al crecimiento? Sí. Y entiendo tu pregunta. Pero lo que voy a hacer es desarrollar el árbol por otros sitios distintos. Si no, al final acabarían siendo un palo recto largo y sería un cilindro, un tubo. Que es lo último que quiero yo para mis ficus. Yo mis ficus quiero que tengan una buena conicidad. Una muy buena triangularidad. Una base muy amplia. Que tengan una buena reducción, que se llama. Y la forma de hacerlo es así. Ni más ni menos, vamos. La forma de hacerlo es así. Creo que aquí me falta un fico. Ahora, cuando vuelva a los talleres y liberemos los bancales 20, 16, 20 y 16. Voy a plantar un montón de ficus. Bueno, un montón. Tengo unos cuantos ficus en roca y ficus niagaris por ahí. Pues van a ir plantados ahí. En esos sitios que se van a quedar libres. Aire. Tengo las podadoras Okatsune. Las soletitas de bellota. Y estas herramientas son de la de campo. No son nada buenas. Esta se ha llegado a... Mira. Lo que es la parte de atrás. No es por hacerle antipublicidad al campo. Pero estas herramientas no son buenas. Vamos, de hecho, mira. Sigo con esta. Estas son de la herramienta que me compré al principio cuando el huerto. Y la verdad es que la calidad. Aquí brilla por su ausencia. Esto es precio. Lo mismo que cuando te vas a comprar al chino. El chino es para comprar algo para salir del paso. No para tener herramientas de calidad. Cuando buscas precio. Y no calidad. Yo calidad. Cuando quiero calidad eso. Cuando quiero herramientas así de jardinería me voy siempre a bellota. Y para cosas más específicas como las podadoras. Pues las japonesas, las okatsune. Aprovechando para quitar malas hierbas también. ¿Alquilas bancales a tu Gakusei? No. No, no. Al contrario. He pensado muchas veces en alquilar yo parcelas de terreno para producir bonsai. ¿Qué es esto? He pensado muchas veces en alquilarme un terreno para plantar en el suelo y olvidarme. Dejarlo ahí. Una vez que en raíces, ya que las raíces cojan y lleguen al agua. Porque aquí hay, a poca profundidad, ya hay agua. Pues he pensado muchas veces en eso. Oye, he enterrado un fico aquí, sí. He pensado muchas veces en eso, en alquilarme una parcela, plantar en el suelo lo que pueda. Así para hacer bonsai y olvidarme. Vamos, de hecho sabéis que he intentado comprar una parcela que al final se torció. Buenos días. Buenos días. Sigo por aquí. Por esta parte de aquí. Ah, qué incómodo estoy con la camiseta. Y con las calzonas. Y con la ropa en general. Al final acabo haciendo vídeos de bonsai naturistas. Tengo que comprarme una mulita en miniatura para labrar esto de aquí. Habrá máquinas eléctricas o de motor para hacer esto así a estos tamaños. Molaría, ¿eh? Es una rama de este. Si queréis vídeos naturistas de bonsai, me hago un OnlyFans. Estas cicatrices, si os dais cuenta, no les pongo nada y no les hago nada. Las vaciaré un poquito más. A lo mejor porque como estos árboles llevan luego ramas de sacrificio muy grandes. Pues esas ramas de sacrificio lo que hacen es cerrar las cicatrices grandes. No hace falta hacerle nada más. Vale, vale, vale. Mira cómo se ha removido la tierra. Mira cómo se ha levantado en volumen la tierra que estaba muy compacta. Voy a coger otra herramientita. Tengo bastantes más bancales a los que hacerle esto mismo, ¿eh? Tengo, a ver, el bancal 12. También es de ficus míos. El 11 es el de los ficus del mundo. El 10 son ficus míos. El 9 no. El 9 son cronos. Uff, los almendros están enormes también. Ahora esta herramienta. Esto es lo que llamamos una palmera. Para ponerlo todo bien. Esto hace un poco las veces de escobillas china cuando terminamos un trasplante de bonsai. Aquí me falta un ficus. Supongo que se moriría al principio y no me he dado cuenta. O si estos estaban muy grandes, a lo mejor lo han dejado sombrío, se ha muerto y se ha acabado descomponiendo y no me he dado cuenta. Lo ideal es sacar la de esto de raíz. Con un OnlyFans te llenas de guita. Sí, sí. La gente me dice, venga, si te pone la ropa te doy 10 euros. Tendrás que entregar más de lo que tal vez te anime. No creo que nadie pague por eso. Por lo contrario, sí. Vístete por favor y te doy 100 euros, sí. Que tampoco lo descarto, eh. Eso es como el chiste del circo que llega a la ciudad. Las mejores fieras, pumas, leones, guepardos, aguares, las tenemos aquí en este circo. Y llega el primer día y no va nadie al circo. Y llega el director del circo y dice, escúchame, baja las entradas de 50 euros por las 40. Que esto hay que llenarlo, como sea, que a los animales les comen. Entradas a 40 euros, nadie en el circo. Cago la de esto. Y yo, escúchame, baja las 25 euros, a ver si de esa forma... Hay lombrices aquí. A ver si de esa forma viene gente. Las entradas a 25 euros, nadie en el circo. Se nos van a morir de hambre los animales, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a morir de hambre también. Escúchame, a 5 euros la entrada. Pon a 5 euros. Esto hay que moverlo como sea. Aunque la gente sea lo que conozca, con el boca a boca. A ver qué pasa. Entradas a 5 euros. Dos personas en el circo. Y ya el director, amaregado, dice, escúchame. Pon el sábado que la entrada va a estar gratis para todo el mundo. Gratis para todo el mundo. Pero eso, ¿cómo lo vamos a hacer, hombre? Que es que no nos merece la pena. No, no. Hazme caso, que yo sé lo que me digo. Ponla gratis. Venga, vale. La pongo gratis. Entradas gratis en el circo. El circo lleno. Hasta la bandera de gente. Y llega el director y dice, escúchame. Suelta ahora los jaguares, los leopardos, los leones. Y quien quiera salir, 50 euros. Pues eso. A la inversa. Yo voy a ser un OnlyFans a la inversa. Voy a salir desnudo. Y si venga, por cada 10 euros me pongo una prenda. Verá cómo acabo con un abrigo, con un plumo, una bufanda y un sombrero. Y me hago rico. Bueno, pues esto ya está. Que es esta pelota azul. Y la pelota es azul como el mar azul. Pues esto, ya está. Oh, mi espalda. Mirad, os voy a explicar unas cositas súper interesantes. Hay árboles, como este de aquí. Pero te vamos a hacer tomar más detalles mejor. Y luego os explico otra cosa además. Que también es muy interesante. O no, desde ahí se veía bien, ¿no? Vámonos para acá. Que se va a ver mejor. Oh, qué bonito, Quillo. Mi banquel. A ver. Estos están hacia abajo. Así. Os lo explico. Fue una mañana que yo te encontré. De hecho, acá hay una categoría que es Hot Tubes. O algo así que es para hacer streaming en traje de baño. No, no estoy yo en condiciones de hacer videos en traje de baño. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí o no. Estos árboles de aquí. Este, por ejemplo. Este, si os fijáis el corte de aquí, tenía aquí la rama gorda. La que subía y hacía todo el árbol. Todo eso va afuera. Y ahora me quedo con esto de aquí. Y esto de aquí lo que va a hacer es crecer fortísimo y hacerme una reducción de aquí a aquí. Este tronco se va a poner mucho más gordo. Y al mismo tiempo que engorda este árbol de aquí, va a engordar esto de aquí. Lo que me va a dar una conicidad cada vez más bestia. Cuando esta rama esté larguísima, la cortaré y volveré a hacer lo mismo de aquí a aquí. Entonces iré haciendo mucho movimiento. Con unas reducciones las cicatrices van a ir cerrando maravillosamente bien porque son ficus. Y las ramas de sacrificio sirven precisamente para cerrar heridas, entre otras muchas cosas. Y al mismo tiempo vamos a ir haciendo un buen nebari. ¿Cuál es el problema que yo tengo aquí? Pues que el nebari no lo estoy controlando de momento. Entonces este es el segundo año de estos árboles aquí. Seguramente el año que viene, o dentro de dos años, los sacaré todos. Algunos habrá que acodarlos por abajo y... Ah, se ha desconectado. Bueno, no os preocupéis que esto va luego a YouTube. Pues cada dos años aproximadamente los sacaré, los trasplantaré y controlaré el nebari. Tanto por acodo, como injertándole raíces, como haciéndole pequeñas incisiones en huecos que tengan. Para que emita raíces, etc. Ya eso ya es un problema que tendré yo. Que ya veré como lo resuelvo y lo veré siempre delante vuestra. Porque aquí no se va a omitir nada. Entonces mirad, hay algunos que tienen troncos ya gordos. Hay otros que están más finitos. Pero es que pensad que estos árboles de aquí eran... Eran estos. Eran arbolitos así. Entonces, ya llevamos una carrera importante por delante. Hay muchos que llevan el tema del cambio de líder. Rama de sacrificio, como este de aquí. Este de aquí se le ha puesto esta. O sea, este tiene... Lo estáis viendo de espalda ahora mismo. Pero este tiene el resto del cuerpo. Tiene la Ichi Noeda. Tiene la Ichi. Tiene una trasera y tiene el resto del cuerpo. De aquí también se le sacará una Ni y lo que sea. Pero eso en un futuro más adelante. De momento estoy desarrollando solo la primera. El cuerpo y la primera trasera. Y hay otros como estos de aquí. Que están cortados más así en modo seto. Porque estos voy a hacerlo como estilo Kabudachi. Como tronco múltiple con mucha ramificación. De momento lo estoy dejando todo para que ramifique muchísimo hacia los lados y por arriba. Y luego ya en el futuro tendré que ir haciendo una selección de ramas. Estos van por cambio de líder. Estos van simplemente no por poda como un seto. Pero de momento es retrocederlo. Multiplicar. Y una vez que tenga mucha más ramificación. Hacer una selección de ramas. Me está friando la cabeza. La mierda del gallo. Dice... Se está colgando mucho, se está colgando mucho. Vale. Esto es el Bancal 19. Vale. Hay algunos con cambio de líder. Y hay otros que están hechos así un poco. Cortando por arriba y dejando ramificar mucho por abajo. Para hacer luego una selección. Y luego tenemos el Bancal 18. Qué pesadilla de... De pollo. Ese es el chico. Se ve que se ha puesto hoy Farruko. Conmigo. Conmigo. Porque con el otro no tiene huevos. Este es el Bancal 18. Este. Al contrario que el 19. ¿No? Sí. Este. Al contrario que el 19. Son árboles que se han plantado aquí súper retorcidos. Como muelles. Entonces estos sí necesito que crezcan mucho más largos. Para que esos troncos muy retorcidos se hagan súper gordos. Y una vez que estén mucho más gordos. Pues entonces ya sí corto y vuelvo a empezar. Estos necesitan mucho más tiempo. No mucho más tiempo porque el desarrollo sea más lento. Necesitan mucho más tiempo. Porque en este caso sí quiero que el tronco sea mucho más gordo. Y me da igual que sean un poco cilíndricos. De momento. No sé si se apreciarán por aquí los troncos. Pero de momento eso. Esto necesita muchas ramas de sacrificio. Para esas curvas tan bestias que tienen. Que cierren. Que engorden. Que aprieten. Y luego ya cortar. Sacar de aquí. Enmacetar. Y empezar a hacer una selección de ramas. Estos van a salir. Como un zurullo así súper gordo retorcido. Muy del estilo de los uníperos japoneses shohin. Y los otros no. Los otros van a ser ficus mucho más. No comerciales. Pero más sinuosos y más. No tan retorcidos. No tan tan retorcidos. Básicamente eso es todo. Voy a ver las preguntas que tengo por aquí. A ver dónde apunta la cámara que no lo veo. Por aquí. Porque creo que he tenido unos problemillas de conexión en Twitch. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundo. Que me siento que soy mayor. A ver qué me decís por aquí. Me encanta este formato. Me encanta trabajar. En mi producción. Básicamente todos los comentarios. Son que hay problemas de conexión. Que va a tirones. Y... Poco más. Poco más. La verdad. Bueno pues ya está. Las preguntas que había. Las he ido contestando sobre la marcha. Y ya está. Ya está. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Es algo diferente. Algo que nunca antes se ha hecho en Caeru. Y que a mí me hace súper feliz. Esta es la parte que más me gusta del bonsai. Lo he dicho muchas veces ya. Y... Bueno. Pues tengo. Este bancal. ¡Ah! Tengo otro bancal. El 23. Vamos a hacer el 23. Que es lo mismo. Qué guay. Qué guapo. En verdad. El 23 es lo mismo. Pero podríamos dejar un bancal para cada día. Porque aparte como tengo la conexión como el culo. El gallo haciendo el coro. Sí señor. Qué mundo loco. Yo soy un olivicultor argentino trabajando en su computadora para ver cómo cuernos llego a fin de mes. Eso lo hago yo todos los días en mi computadora también. Y te tengo de compañero de escritorio. Fantástico. Pues amigo. Si encuentras la fórmula me la cuentas por favor. Que precisamente ayer tuve una conversación con mi gestor. Porque hay veces que las cuentas. Dice tú. No sé por qué. Pero no me salen las cuentas. Es más difícil que te salgan a que no te salgan. Eso mismo que he hecho aquí. Lo tengo que hacer en el bancal 23. Y en el bancal 10. Y en parte del bancal 12. No sé qué hora es. Son las 4 menos 25. Yo creo que es buena hora para ir pensando ya en recoger e irme para mi casa. Pues lo dicho. Así ha quedado. Yo estoy encantado con esto. Y a partir de ahora esto va a empezar a multiplicarse. ¿En qué momento hay que hacer esto? Cuando los árboles estén empezando a dispararse, a brotar. Aparte se nota mucho porque cada vez que haces un corte empieza a emitir látex. Eso, aunque no sea la sabia tal cual, pero sí es un indicador de que el árbol está muy activo. Y es buen momento para hacer estas cosas. Porque me salen yucas por todas partes. Lo dicho. Lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. El próximo día voy a hacer el bancal. Voy a hacer lo mismo. Lo digo por si alguien dice, pues a mí no me gusta. Ah, pues no vengas. No, en serio. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. En el bancal 23, que es mucho más chico que este, es casi la mitad. Tengo que hacer un acodo. Ya hice un acodo. Los que están acodados no se les corta nada de arriba porque eso va a estimular el desarrollo de las raíces. Y el resto sí les tengo que meter tijeras a hierro. De hecho, este trabajo lo he empezado a hacer hoy. Porque estaba mirando el 23, que es la continuación de los dos bancales que hice con los acodos. Y dije, pues ese no está para acodar, está para podar a hierro. Y la verdad, he empezado por aquí. Y me he dejado el 23. Ya he hecho el vídeo para YouTube. Voy a hacer el vídeo... No, para miembros no voy a hacer vídeos. Miembros le voy a subir un vídeo de... De Tai Shouen. Vamos a hacer el vídeo del 23 ahora. Que ese es cortito. Me está saliendo aquí un... Me está saliendo ahí un acebuche. Vamos a hacer el 23, que es cortito. Vamos, a lo mejor no tengo ni que sentarme. Y ya con esto... Terminamos. A lo mejor no es quejo los ficus que he cortado aquí. Mira, voy a aprovechar. Como tengo el micro puesto, voy a poner la cámara lejos. Porque lo vais a ver mejor en perspectiva. Porque en detalle, la verdad, es que no vais a ver ni vosotros ni yo. Ni vosotros ni yo. A ver, ¿se ve el 23? Sí, perfectamente. Ahí. Pues lo mismo. Os lo juro, vamos. Este de aquí, este que tengo aquí, que no lo veis. Ahora se estabilizó la conexión, me alegro. Es algo que no depende mucho de mí, eh. Porque estoy con... Con datos. Que... Este de aquí sí tengo que hacerle a codo. Tiene un tronco totalmente tumbado. Súper interesante, por cierto. Y voy a... A cortar, a cortar, a cortar. A cortar. Cambio de líder. Cambio de líder. Y le he cortado todos los líderes. He echado uno nuevo. A ver. Cambio de líder. Yo creo que con la GoPro se puede transmitir en directo. Estaría guay ponerme la GoPro aquí. Pero la GoPro es verdad que es muy mareante. Cambio de líder, pero no sé por dónde tirar. Voy a tirar por aquí. Cambio de líder. Estos van a hacer todos o prácticamente todos cambios de líder. Perdón. Súmisen. Qué cosas salen de aquí, por favor. Lo malo de esto es que para ver un bonsai tienen que pasar 6 años, 8 años, 10 años, no lo sé. Y luego la gente dice, guillo, ¿por qué los bonsais son tan caros que están hechos de oro? No, de tiempo. Y el tiempo es oro, o sea, sí. De tiempo, conocimiento, buen cultivo, buenas decisiones. Muchas cagadas, muchas bajas, muchas pérdidas. Además, una cosa que le está pasando a nuestro amigo olivicultor, es que durante el tiempo, bueno, él dará frutos todos los años, yo no. Yo voy a sacar de aquí bonsai dentro de... Pero durante todo este tiempo no estoy teniendo ningún tipo de beneficio, más que la satisfacción de mi trabajo. Porque me gusta, si no me gustara, imagínate. Pero es que durante todos los años que estoy haciendo esto, no estoy más que perdiendo dinero. Porque gasto agua, gasto electricidad, gasto tiempo, que no empleo en otras cosas que sí me producen. Esto no sé si es del mismo árbol, sí. ¿Sabes? Entonces durante 5 o 10 años estoy perdiendo dinero. Luego tendré un beneficio, pero será lo suficientemente grande como para que todo esto merezca la pena. Tú eres un bonsai nada más, qué cosa más pobre, ¿no? Pues ya está, este lo tengo que acodar. Ah, mira, hay aquí un Benjamín a Natasha. Este lo tengo que acodar y ese está acodado. Y ya está. Y ya está. Y ya está, ya está. Vamos a darle un poquito de rastrillo. Lo he guardado. Sí, está aquí. Un poquito de labranza Mira Una plataforma Nevarizugoi Buenísimo Inventazo Aquí hay soleirola que no quiero matarla Aire Esto es aire para las raíces Bueno, las raíces aquí estarán ya en Australia Qué puntería tengo Ser independiente es muy difícil en todo el mundo, totalmente Tiene sus ventajas Tiene sus grandes ventajas Yo de hecho adoro ser autónomo Pese a sus inconvenientes Porque yo he trabajado por cuenta ajena muchas veces para otros Y cuando he trabajado en temas de jardinería Viveros y bonsai para otros No te dejan hacer cosas que tú Ideas que tienes, proyectos Y siempre, no, 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 esto no Esto no porque es más barato comprarlo de China Esto no porque no sé qué Esto no porque no sé cuánto Y al final te están cortando siempre las alas Siendo autónomo eres libre para hacer tú lo que tú quieras Te puedes equivocar, sí De hecho yo me equivoco probablemente todos los días Pero también tienes la oportunidad de ser creativo Ser autónomo es maravilloso si eres una persona con iniciativa Y con ganas de emprender Y con ideas y con cosas así Si lo que quieres es rascarte las bolas Entonces mejor que trabajes por cuenta ajena Porque vas a cobrar lo mismo A no ser que te paguen por producción Por productividad Pero a mí me encanta ser autónomo Porque siempre estoy creando ideas Siempre estoy haciendo proyectos Y cambiando cosas Hoy en YouTube vais a ver un intro nuevo Tengo un proyecto nuevo Que no se ha hecho nunca en España Y que yo sepa en Europa Y no sé si en el mundo Para el 4 de junio Que anunciaré en breve Que no voy a hacerlo todos los años Lo voy a hacer una vez en mi vida Y ya está Y supongo que luego Vendrá gente que haga lo mismo Como ha pasado tantas veces Dice José Luis Es que tengo la fea costumbre de comer todos los días Yo también Y son las 4 menos cuarto Y todavía me quedan un rato largo Para comer Hoy comeré a las 6 de la tarde Otra vez Bueno Pues ya está ¿Qué más queréis? Qué lejos se ve Pero qué guay ¿Verdad? Bueno, lo dicho Aquí tengo que hacer un acodo Odio a mi gallo Tengo que hacer un acodo En este ficus Y no sé qué voy a hacer No sé qué hacer 33 espectadores Me parece fatal Quiero acodar este árbol Voy a hacer una cosa Voy a acodar este árbol Es un acodo muy complicado No es una broma No es una broma Mirad, os lo voy a enseñar Os voy a enseñar cuál es el problema de este acodo Y ahora sí termino Y ya dejo hechos los dos bancales estos El 23 y el 19 A ver si no se me va La batería Que entiendo que no A ver Un segundo Que se me ha caído la petaca del micro A ver Necesito ver Esto que veis aquí es un sonare Eso que veis ahí es un sonare Que planteé al principio de los tiempos Y el acodo que tengo que hacer Es este de aquí Que es un árbol totalmente tumbado Que como es lógico y normal Ha crecido luego hacia arriba Es lo que se llama supervivencia Y es muy difícil hacer un acodo ahí Porque tengo que hacer un acodo aquí Y aparte no puedo hacer un acodo hacia allí Tengo que hacerlo así, hacia abajo Entonces Se me ocurre Que puedo utilizar Un segundo Que me doy una vueltecita por aquí El día que se muera el gallo ese Lo voy a celebrar Yo nunca le voy a hacer daño Pero sí celebraré su muerte Y le pisaré el cuello Después de muerto Para que no le duela Pero para disfrutarlo yo No vea Me está haciendo la vida mártir el gallo Estoy buscando un plástico Veréis, veréis Que idea se me ha ocurrido Y el cúter Aquí Qué buenos pulmones tiene En verdad el joyo gallo Es verdad, es verdad Es horrible Normal que solo seamos 33 Viendo el directo ahora Las notificaciones de Twitch No son al instante Yo lo que voy a hacer Es como hacen muchos A mí me cae bien el gallo A mí me caería bien En la barbacoa Lo que hacen muchos streamers Que tienen durante 10 minutos 15 minutos El directo de Empezamos en breve Una cosa así Para que vayan llegando Los avisos y la notificación A la gente Mira Esta rama de aquí No tiene mucho sentido ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la podadora aquí? Esta rama de aquí atrás No tiene mucho sentido No, no tiene ninguno Esto de aquí Entonces Voy a hacer la incisión justo Aquí abajito Aquí abajito Y así en diagonal Para que las raíces salgan Exactamente así Aquí ya me da igual Aquí las puedo hacer La puedo hacer así ya Porque esto lo que hace Simplemente es cortar La cicatrización La que nos importa Es la de más arriba O en este caso Más a la derecha Que es de donde va a salir Las raíces Y a este ficus Como le voy a hacer el acodo No le puedo podar de arriba Porque si no Le ralentizaría El crecimiento Y no es lo que queremos Ahora queremos que crezca A full Para que desarrolle Muchas raíces Aparte las hojas Estimulan el desarrollo De raíces ¿Veis? Ahora me va a sacar raíces Por aquí ¿Y para qué querías El plástico David? No me lo ha preguntado nadie Pero lo pregunto yo Un segundo Para ponerlo aquí Lo que nos importa Es aquí El labio de arriba Para ponerlo ahí Y meterle todo este musgo Por abajo ¿Veis? Para que se llene De raíces Por ahí Musgo Por abajo Mucho musgo Por abajo Ahí Y musgo Por arriba Ahora Bolondro De musgo Por arriba Que tendré que tapar Ahora Con plástico Verás Este musgo Si se quedara aquí Se quedaría perfecto No pasaría nada Funcionaría igualmente Me dice José González ¿Cómo va la vida Por acodolandia? David ¿Cómo estás? Pues acodando Acodando voy Y ahora me vendría bien O Un trozo de plástico O Una media cápsula De acodo Grande Que tenía por ahí Una también Mira Arremetiendola Para abajo Cual sábana bajera Queda una babosa ¿Veis? Mirad que acodo más simple Ni presilla Ni plástico Ni nada de nada Qué tontería Tontería Sí Funcional También Y se queda un poquito Abierto por aquí Para que le entre El agua del riego Vamos a calzarlo Con un poquito De tierra mismo Y perfecto Qué cosa No tienen fondos esos Edson No sé lo que dice David ¿Tus bancales altos Están sobre la tierra O sobre el piso? Es decir Debajo del bancal Continúa la tierra Tiene un límite Debajo del bancal Sigue la tierra Y además Yo me encargué De removerla muy bien Para que las raíces No se encontraran Con un suelo más duro Es decir Hice los bancales Antes de echar la tierra Removí la tierra Que ya había abajo Y luego le eché Mucho material De compostaje Como restos De césped recién cortado Ramas secas Hojas secas Tierra De todo Y luego ya Tiene la tierra encima Que es tierra vegetal Tamizada de huerto Entonces las raíces De estos ficus Llegarán mucho más Abajo del nivel del suelo Hasta aquí El videoín de hoy Yo creo sinceramente Que es una pasada De video A mi me lo parece Ahí veis el bancal 19 Ya trabajadito No está todo Lo gordo Que me gustaría A mi Los árboles Pero ahora mismo Vais a ver en youtube Que no en twitch Algunos tronquitos Que ya dicen Tu ojo Ojo Que apunta manera Pues eso Ya tenéis ahí Mi día de Acodator de hoy Soy super Acodator man Voy a ver Si me queréis Hacer alguna preguntita Aprovecharla inmediatamente Ya Porque me abro Y tiromilla Que como he dicho Son las 4 menos algo Y todavía me queda un rato Para llegar a mi casa A comer A ver un segundo Que ponga la pantallita De la cámara Uff Para acá A ver Menos mal Que no se corta Ha quedado perfecto Creo que has querido decir Ferpesto Bueno Me duelen las rodillas Oye pues el bancal 23 Ha quedado perfecto Porque tiene Dos acodos De árboles Que tienen que ser acodados Y lo demás Es todo cambio de líder Y luego el bancal A comer Máquina que aprovecha A ver si me invitáis vosotros 42 espectadores Un día me tenéis que invitar A vosotros a comer Pues el bancal 19 Tiene una gran parte De cambio de líder Y una gran parte De Árboles que estaban creciendo Con varios troncos Hacia arriba Se ha cortado todo Para que empiecen A echar ramas Hacia los lados Y ahí empezar a hacer Una selección de ramas Más adelante El bancal 18 Es el que no he tocado Y no voy a tocar Porque son los que están Super retorcidos abajo Y necesito que sean Muchos más gordos Que se aprieten Y que se queden Guapos en verdad Para cortarlos Cortarle todo Ni cambio de líder Ni nada Cortarle todo Y ahora empezar A sacar ramas nuevas Por todas partes Me da igual Si son ramas Que tengan los árboles O ramas que yo tenga Que injertar Lo mismo que el nevary Esos árboles Tenían cuatro raíces Y no sé si recordaréis Que con la soletita mismo Levanté Lo metí así debajo Y lo tapé Como si fuera una sábana Entonces no sé Las raíces seguramente Sean una mierda Y cuando lo saque Pues tenga que hacerle El acodo Para sacarle un nevary Radial perfecto Y luego ya El nevary le va a dar Conicidad Cuando saque Imagínate un zurullo ¿No? Como la caca del whatsapp Igual así retorcido Con mucha conicidad Y luego empezar A sacar ramas A los lados y todo Entonces Estoy haciendo varios tipos De De desarrollo En los bancales Con cambio de líder Sin cambio de líder Y con troncos Súper retorcidos Y Bueno y por supuesto Todos los acodos Que hay aquí Que no son pocos Todos los Benjamín a Natasha Están todos en acodo Y lo iremos viendo Con los años David una duda ¿Qué harás Con la base De los acodos De los bancales Una vez Separes los acodos Normalmente Los árboles Que están acodados Es porque tienen Unas bases Terroríficamente malas Es decir Tú ves la bola De acodo Mira A ver si te lo puedo enseñar A ver si te lo puedo enseñar En Twitch Y si no al menos Que quede constancia En Youtube Si no consigo Mira lo voy a poner 100% en Youtube ¿Vale? Y si no lo ves en Twitch Pues lo ves luego en diferido Mañana a las 8 de la mañana Cuando se hace un acodo En un Benjamín a Natasha De esto Es porque Por naturaleza Hacen esas patatas al lado ¿Veis? Una patata A ver un segundo Es que no sé si estoy enfocando Lo que yo estoy viendo aquí en persona Esta de aquí Sí Se está viendo ¿Ves? Esta papa de aquí horrible Pues esta papa de aquí horrible No me sirve Ni siquiera para hacer un bonsai en el futuro Entonces lo que voy a hacer es Extraerlo del suelo Tirarlo Y volver a plantar otro árbol nuevo De hecho eso se va a hacer Dentro de muy poquito No es un trabajo que te diga yo No dentro de 5 años De 10 años No, no Eso se va a hacer Dentro de En cuanto tenga raíces Un mes A lo mejor Entonces se cortarán los árboles Por debajo de la bola de acodo Se plantarán ya Con sus nevaris radiales perfectos Y Las partes esas de abajo Que son bulbosas Y son horribles Si yo les veo Que tienen la más mínima posibilidad Los plantaré en una maceta Para que vuelvan a brotar Y vuelvan a hacerme un arbolito Pero tiene toda la pinta De que van a ir A la Juani A comportarse David, ¿este año tienes planeado Ir a México? Pues no De hecho No tengo planeado Ir nunca a México No porque No porque tenga ningún problema Con México Al contrario Sino porque Habéis visto El ritmo de vida Que llevo Yo estoy muy anclado Aquí Y no puedo No puedo moverme No tengo No tengo tiempo material Son Las 4 de la tarde Y estoy aquí charlando con vosotros Y tengo que hacer más cosas Para irme a mi casa a comer O sea que hoy voy a comer Con suelta a las 6 de la tarde Me gustaría ver Cómo Pudiéramos Invitarte a una expo Pagando muchísimo 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 dinero Y seguramente tampoco iría Por el mismo motivo de México Es lo que Lo he contado alguna vez Yo soy súper carísimo Carisisísimo Tanto para ir a colecciones particulares Como para demostraciones y tal Porque Yo aquí soy muy 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 productivo Para dejar esto Un fin de semana Y moverme hasta una exposición Tiene que ser que Me rente mucho más Ir a la exposición Que quedarme aquí Y eso es muy improbable Que se pueda Que se pueda conseguir Soy muy caro No porque sea una estrellita Sino porque Soy muy productivo aquí Que es lo que hago Y yo para irme de aquí Un fin de semana por ejemplo Tendría que contratar a alguien Y pagarle a alguien Que viniera aquí A regar A los perros A los gatos Etcétera Y aparte de eso Pues el dinero Que yo dejé de producir aquí Todos los días Todos los fines de semana No es rentable Podéis invitarme Sí Gracias por vuestra invitación Podéis intentar contratarme Pero no No es rentable No es rentable Es muy difícil Que estéis dispuestos A pagar Lo que Yo estaría dispuesto A aceptar Por hacer ese trabajo Vengo Hola ¿Se sabe algo De los nuevos cronos? Seguramente Empezaré a plantarlos A partir del 15 De este mes Y lo vais a ver aquí En Twitch Y en YouTube Pepe McCloud Dice David está plantado En bancal No sé si es un chiste Conmigo Porque estoy aquí así O si estás contestando A alguien y no lo entiendo Murcia misteriosa Dice el alambrado En los Benjamina Se hace más complicado Sí Son más blandos Más quebradizos Y más clavables Los Benjamina Son puñeteros La verdad Aquí se dan de maravilla Yo estos que tengo aquí Los que he enseñado ahora mismo En las cápsulas de acodo Los voy a sacar del acodo Los voy a poner En ¿Qué? Sí Mi mujer me está amenazando Estos que están aquí En las cápsulas de acodo Los voy a sacar De las cápsulas de acodo Voy a hacerle los nevaris Perfectos Unas macetitas planitas Muy bajas Les voy a cortar mucho La parte aérea Y una selección de ramitas Y una cosa así Y en un año o dos años Espero venderlos Baratos Porque no van a ser árboles Con unos troncazos Ni nada Pero van a ser unos árboles Muy Muy bonitos Seguramente Me quede yo con Unos cuantos árboles De estos Y Y Los venda dentro de 5 O 10 años Como mis acebuches Seguramente me quede yo Con el 50% Para trabajarlos a largo plazo Y seguramente El otro 50% Los venda Lo mismo que hago Con los acebuches ¿Queréis ver ahora Cómo coloco los acebuches? Tengo un par de benjamina Y uno ha empezado a secar A correprisa En Madrid ¿Algún consejo? Es que los benjaminas No son árboles para Madrid Porque llevan muy mal El frío La madera Se pone como La miosa Y asquerosa Y las heladas Le sientan fatal 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 Yo tengo un problema Y es que Me gustan mucho los ficus Quiero dedicar mis bancales Casi exclusivamente A ficus Y los demás Plantarlo todo En coladores Y en macetas Pero los ficus No se pueden tener En todas partes Aquí se dan Como mala hierba En el sur de España Pero en Madrid Por ejemplo Lo tienes que proteger Del frío Y aún así No van a estar nunca Al 100% En el norte Es prácticamente impensable O sea que Como se suele decir Desde peña perra Para arriba Malo Entonces yo tengo Mi superproducción Superproducción Porque yo la quiero mucho No porque sea muy grande Yo tengo mi producción De ficus Pero es una producción Que Que tiene Un alcance muy cortito Porque no todo el mundo Puede tener un ficus De todas formas Yo quiero Hacer ficus De una calidad tal Que empiecen a verse Ficus míos En exposiciones En congresos Y en sitios así Porque Para ver por fin Ficus Calidad japonesa Como los burguería En un de Japón Estos que son Bajitos Shoin Super anchísimos Con las copitas La ramificación Así Pero en ficus Y ficus made in Spain Y espero que esos se vendan A toda Europa Y Y me gustaría ver Ficus en exposiciones Que parece que son Como el El gran marginado Que asco Un ficus Ese árbol es de novato Bueno Pues ya no hay más preguntas Voy a cerrar El Voy a cerrar El 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 Vídeo de Youtube Y voy a seguir en Twitch Colocando los acebuches Y voy a hacer una pequeña selección De cual me quedo Y cual ¿Por qué no te cierras? De cual me quedo Y cual Dejo para la venta Normalmente No tengo una norma No tengo una norma Estricta De pues me quedo el 50% El otro 50% Lo vendo No, no, no Es una cuestión De más de ojo Decir bueno pues Este para mí Este para la venta Este para mí Este para la venta Según me haga gracia No porque sean mejores O sea no es decir que Los buenos me los quedo yo La mierda para ustedes ¿No? Que va que va Muchas veces me quedo yo Los malos que representan Un desafío para mí Para diseño Porque me gusta y me divierte Trabajo mucho más Con lo que me va a divertir Que con lo que realmente Es más lucrativo Cierro el vídeo de Youtube Y sigo en Twitch Un poquito Que voy a A colocar unos acebuches Y a correr Ahora vengo